Hola, soy Popular de Siloé, con una guitarra de unos amigos. ¿Vieron o qué? Bueno, bienvenidos. Aquí nos dejamos con Steven, que es la afición, que sabe la historia y que empieza a contar. Porque ustedes, si regresan después, escuchen bien la historia para que la cuenten. Porque es la única manera de multiplicar. Bueno, pues, esta es la primera parte del Museo Popular de Siloé. Aquí básicamente es lo que genera en este primer espacio, que es la incidencia del conflicto armado y de diferentes organizaciones y procesos insurgentes que habitaron esta comuna. Pues, digamos que aquí lo que siempre genera con este primer proceso de tiros de fútiles, digamos parte de lo que ha sido la guerra. Y acá no queremos más guerra y que esperamos hoy que con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia eso se transforme. Como pueden ver, hay un montón de cosas del M-19. Y es porque acá el M-19 tuvo una influencia muy, pero muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que acá el ejército organizó una operación que se llamó Operación Navidad Limpia, en la que vino a hacer una remetida y mató un montón de gente para sacar al M-19 de acá a esta gente. Y no los pudo sacar. Y no los pudo sacar de todas formas. Acá también se presentó el primer falso positivo registrado de la historia de este niño, el fotógrafo, tomó esta foto sin que nadie le diera cuenta. Y a los... ¿qué tiempo, David? Media hora después. Media hora después. Llegaron otra vez a reportar y ya el ejército le había puesto un pusillo. Entonces este es como el primer falso positivo registrado y fue acá. Que más, bueno, estamos, nosotros creamos un tribunal popular, un tribunal popular de Silvea, ya no lo han escuchado por ahí. Es ese. Es popular y pobre. Sí. Aquí no, digamos, no se hace por plata, como un chavo en el que a este tribunal le estarían bajando recursos a esta gente, un cuarto de Ikea. Hay parte de memoria de la motocardia. La motocardia de disparos. Hay un poco de armas, porque digamos que aquí las armas en el servicio son muy normalizadas, pero lo que le dicen a los niños es disparar en agua. Que vuelven con esas pistolas de agua que no vayan a llegar a la destina a tomar otra. Estos lingotes de hierro, esto es súper pesado. Estos son reales de la siderifica de los de David. Y estos son de la fundición de las armas de la ley 19. Originales. ¿Qué más les contamos por aquí? Pues ya para arriba, hermano. Pues rapidito. ¿Ustedes ya habían escuchado el museo? No. ¿No? Sí. A las 7. ¿Podemos que hacer más rato? No, a las 7. A ver. Y Coquito ahorita llega. Patroneando la memoria por Siloé. De este lado, pues bueno, están los... No son permitidas las fotografías en los videos. Son una obligación hacerlos para que nos ayude a meter la memoria. Aquí está el espacio donde se conservan un poco de trajes de los caballos de Siloé. ¿Sí los ampliamos? No, no los conocen. Los diablitos son como una chirimía, pero realmente es un bombo. Ahí está Pilar para que cuente la historia de los diablos. Cuente compañera. Bueno, estoy iniciando en el universo de la diablología. Entonces resulta que es una tradición natural del territorio que se da desde 1916 aproximadamente. El universo cuenta con dos testimonios de personas familiares de las cuatro hombres que salieron borrachos por licor porque se la había acabado. Entonces ellos salieron con sus tambores y haciendo mucha huya. Entonces por aquí, por el camino real de la calle Quinta, entonces salieron los niños de la ciudad de Cañavera lejos y les dieron plata. Y pues eso fue toda una innovación. O sea, nos dan plata así por salir fiestero y alegre. Entonces se empieza a generar la tradición que se va haciendo orgánicamente, de familia en familia o los niños en la calle también. Y es como un primer escenario de socialización para muchos con la ciudad y con prácticas que para ellos de pronto no son comunes. Bueno, por ejemplo, anteriormente, que David nos cuenta que en el caso de él y muchos niños aprendieron a usar tenedores justamente en la ciudad, ¿no? Entonces, pues también se ha visto como en los videos justamente del museo que tiene la nube en el silo de City TV, que también cada vez es como más complicado el tema para los diablitos, ¿sí? Porque les dan menos plata, también el transporte público que me estaba contando hoy. Ellos antes pues reunían aquí en el barrio, salían, reunían las moneditas para coger un transuro o por lo menos para decirle al señor, vea, no lleva por tanto. Y pues muchas veces los mismos trabajadores del transporte pues les colaboraban y así llegaban a otras partes, a Palmira, bueno, a diferentes zonas. Y pues es una tradición muy arraigada en la identidad cultural del territorio y los pobladores que son portadores también muchos de ellos sienten una representatividad. Los que han sido diablitos que uno se lo encuentra en el territorio en la patoneada, casi todos ellos expresan como gratitud y muy buena experiencia de los diablitos. Aunque también hay personas en el territorio pues que no les gustan tanto por el carácter popular y que para ellos es como un poco desordenado se supone. Pero imagínense que ellos han creado ritmos propios. Entonces es toda una escuela. Y este escenario donde estamos nosotros aquí es la escuela natural de chirimías y diablitos. Entonces hay diferentes estrategias, ¿cierto? Pero una de ellas es venir y jugar, empezar a disfrazarse, a usar los tambores. Y cuando ya ellos lo hacen bien, entonces David los lleva al monumento de diablitos que está allá al frente y les hace un grado simbólico. Entonces ya queda siendo... Y lo más bonito es que muchas, ahora en la época contemporánea, por los videos de YouTube, niños de la ciudad, pues que también empiezan a conocer, ven los de los diablitos, ven el museo y vienen de otras comunas de Cali a graduarse como diablitos. Entonces imagínate el proceso de inclusión social tan grande que hace el museo y esto. Bueno, aquí asociado está el carnaval natural de Siloé, que se realiza el 30 de octubre de cada año, así que está cordialmente invitado. Y para que venga. Y lo que... Continuamos en el Museo Popular de Siloé hoy, martes 5 de julio de 2022, con estos visitantes del territorio. Gracias. 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 Luisito Comunica. que vino aquí con Steven. vino a hacer un cuadro de un reportaje sobre las cucarachas dignas de Siloé. La única pieza que nosotros no le decimos a la gente que ojalá no la toque es esta. es esta pieza de Luisito Comunica es una lata de cerveza azteca que el hombre tomó una cerveza que matraca de una cerveza y ahí está el ADN del hombre. nos está dando 587 mil pesos por ella una señora fan de él pero esperemos que Luisito Comunica si se muere eso va a valer millones y millones de pesos. Y la idea del museo es precisamente la idea de estos espacios de memoria es que las comunidades lo repliquen en todas las partes del país y del mundo. No hay necesidad de ser curador, de sociólogo, trabajador social, sacerdote, bueno, lo que sea. No hay necesidad de ser un profesional para hacer museo. Los museos no tienen ciencia. Son los elementos de la barriada que los van acomodando como vos crees que los vamos... Aquí hay letreros, por ejemplo, que dicen que los curadores son bienvenidos pero que eviten de dar opiniones porque no nos vamos a hacer caso. Ah, ¿dónde está? Yo quiero... Aquí está, mira. Mira. El agua se lo va comiendo el polvo. Aquí hay más, miren, señores curadoras y curadoras son bienvenidos al museo pero eviten imponer sus criterios. Y por acá está otro letrero. Hay que contar de la historia de la bicicleta. Ah, ya le cuento. Señores curadores, son bienvenidos pero con respeto eviten dar consejos. Esta es nuestra estética. Y hay otros letreros, diferentes letreros, donde prohibido hacer silencio, atentamente la memoria. Por ejemplo esa, donde estás cerca, donde estás tomando la fotografía, que dice no hay energía para vigilarte, confiamos en ti. Porque una parte fundamental de la relación del ser humano es confianza. En cambio en un museo tradicional, te tienen cámaras y te dicen que no puedes tomar fotografías, la gente se está vigilando, no te dejan entrar bolsos. Aquí difícilmente llevarse una cosa no tiene sentido. No tiene valor más que histórico. No tiene valor más que histórico. Ajá, histórico, sí. Aunque, aunque... Esa sí. Esa sí, pero sería la señora que está interesada en... Yo les dije, es que lleguen ahí, que ahí debe estar David. David tiene pura pinta de que es el del museo. Cuando lo vean, saben cuál es. Tiene pura pinta de que es el del museo. Pues parte también es, digamos, la historia real de acá, ¿no? Entonces este espacio es también para contar que Silo B fue fundado por mineros y campesinos de Marmato Caldas y de diferentes zonas que venían acá a las minerías de carbón. Era la que salía aquí. Por ahí están las fotos de cómo eran las casas antes. Como puro bareque. La santería, ahí está la bruja que es la santería que nos acompañó, pues. Y que nos sigue acompañando en el territorio, la gente que está allá al otro lado. Las señoras siguen allá viviéndole la suerte, arreglando a los demás. Bueno, todos esos cuentos, la gente que cree en eso. Sí. Y como esto es la memoria viva, a veces pasan tragedias que también hay que narrar, ¿no? Entonces David cuenta la historia de la bicicleta. Ah, sí. Pasa la bicicleta. Pero contaba antes la historia de la tragedia, ¿no? La última tragedia que nos dejó muertos aquí por el invierno. Sí. Ay, sí. Verdad que hicimos toda la jornada con ella. Ella es mamá e hijo. Bueno, resulta que acá el invierno siempre es una cosa muy costosa para el barrio. Siempre se nos vuelve, digamos, algo que nos va a generar. Lleve duro y uno ya sabe que toca estar con las botas puestas para salir a ver a quién recoge uno. Y esto fue en el sector de la arbolada, ¿no? ¿Arbolea? De la arbolea, que queda hacia acá atrás. Y ella se la llevó en un derrumbe que hubo. Se murieron las dos, fallecieron. Y, pues, digamos que eso en parte es... Uno, porque el cambio climático... O sea, sí, la gente dice que antes de eso no se veía. Pues ya uno va viendo las consecuencias del cambio climático. Y otra situación es el tema del alcantarillado. Que es una dificultad acá en el barrio. Y a partir del fallecimiento de ella y de, digamos, la inundación de un montón de gente, porque fue un aguacero muy fuerte. Nosotros lo que hicimos fue activar como un SOS, pues, de solidaridad. Que ya tenía un antecedente, ¿no? Que era el de la Banda Solidaria. Y la Banda Solidaria, digamos que hay cambio de tema, fue en la pandemia. Resulta que acá los que administran los espacios del barrio, con unas caspas, pues, solo los pueden utilizar ellos. Que el Parque de la Orqueta, que otros parques, pues, es que porque no los deja la policía, que es la alcantarilla. Yo no entiendo. Y nosotros pensábamos que el tema de la pandemia acá iba a ser una cosa de ocho días, joder, un fin de semana, ¿no? Como todo el mundo. Nos van a encerrar este fin de semana y nosotros... ¡Ey! Los viejitos, los que trabajan acá, que hay puros vendedores ambulantes. Vos veas ahorita a las seis de la tarde, cinco de la tarde, todo el mundo empezando a subir, jugando un carrito, pues, de dulces, de comida, de cosas. Y... Nadie nos prestó. Y yo dije, el único alcahueta para todo es David. Yo llamo a David y le digo, David, vamos a pedir mercados para la gente este fin de semana, ¿o qué? Me dijo, hágale. Y aquí en la esquina quedaba el archivo de la memoria aquí del museo. Aquí al lado del taller Ondarruz. Y ahí empezamos a hacer videos, pues, ve a la gente que venga a traer alimentos para darle a los vendedores ambulantes del barrio, tal. Y eso fue los dos días antes de que empezara el toque de queda, que eso era un momentito, ya. Fue ese fin de semana y el lunes ya otra vez volvían. Ya confinaron. Simulacro. Sí. Acá sí fue toque de queda. Entonces confinaron aquí a todo el mundo. Pero yo creo que David y mi persona y otros pocos fueron de los que nunca estuvimos en la casa. Porque nosotros nos inventamos una carta por ahí que hacía humanitaria y hablamos con el capitán de la policía. Y entonces andábamos como perro por la casa en el barrio. Nos echábamos de a mercado porque el policía nos dijo, si andan en lo de los mercados, sí. Nosotros así nos estuviéramos entregando, éramos para arriba y pago con un mercado en la manera. No, mi señora. Estamos en la tarea, gente. No se preocupe. Y nosotros por allá, tomando aquí para trabajar allá. Viendo a pintar. Viendo a pintar. Viendo a pintar. Después nosotros hasta hicimos una panadería. Que le llamamos la panadería solidaria. Y entonces hicimos pan para regalarle a la gente. Hacíamos pizza para darle a las viejitas que cumplían años. Y resulta que en esas, pues nosotros esperamos que fuera el fin de semana. Pues nos tocó coger por allá un salón gigante que hay porque eso de nos creció. Y eso nos llegaban cientos de cientos de mercados. Yo creo que nosotros fuimos uno, los que repartimos el primer mercado en la pandemia. Y dos, los que más mercados repartimos seguramente. Sin lugar a dudas. Que primero fue solamente como con David que empezamos. Y empezamos a conformar la banda fue porque necesitábamos líderes en los sectores. Entonces Tatán, Tatán vive por Lleras. Kevin también. Parcelos venga, colaboren para subir unos mercados. Adriana en San Francisco. Pum. Yilma que en La Estrella. Que el otro vive en La Capilla. De diferentes sectores. Entonces no teníamos fronteras. Y a los que nos ponían fronteras que nos pasó por ahí en Las Delicias. No David. Que ahí íbamos a entregar mercados y nos paraban. Que ustedes queden, que vuelta andan. No muchachos, andamos en esta y hacemos hoyas comunitadas. Aquí no han hecho nada. Lo hacemos aquí el otro fin de semana o qué. Pero real, real. Pues ponen las joyas, ponen la joya. Y con la bandita allá, su joya y ya un mural y mercados. Y así nosotros rompimos fronteras y andamos por toda la comuna con toda tranquilidad. Y ya después de eso pues queda de presente. Y cuando suceden cosas así recogemos mercados, convocamos y eso nos sale. Pero podemos conseguir mejor dicho. Esa vez era como para que 40 familias. Y eso terminamos. Nos tocó decir ya no más, devolver plata. Así nos habían mandado como 600 mil, una cosa así. Y tocó devolverlos porque ya se nos sale de las manos. La vida tampoco es abusarse de la buena fe de la gente. Ya leímos hasta a los que no habían pedido. A mí me pasó también en la pandemia con el mono. Que un día esa historia es muy triste pues. El mono y la negra, ¿no? Resulta que me llama una amiga aldeana y me dice. Eh, flaco, vos tenés esa carta para que te puedan vender una droguería. Una que nos habíamos inventado ahí. Una fundación que hacía humanitaria. Y yo, mana, yo tengo la mía, ¿por qué? Porque es que mira que hay un nene que está re enfermo. Pero, mejor dicho, estaba en los rines el niño. Y era prematuro. Mejor dicho, ahí donde estaba le faltaba como un mes para nacer pues. Pero ya había nacido. Y que el niño estaba omitido, omitido. Y entonces le preguntan, ¿por qué? Que un niño prematuro y le estaban dando agua a panela. Ay. Entonces yo cogí pan, dañé la alcancía ahí en un momentico. Y fui y le compré un tarrito de leche. Allá llegué, está. Y le dije, mano, ¿usted está de acuerdo que yo haga un viejito? Le cuente a la gente qué es la situación y hacemos una gestión. Ja. Pues le apareció la virgen al mono, ¿yo? Terminó con cama, con nevera, con estufa, con corral, con coche, con caminador, con ropa, con seis meses. Como seis meses de leche, de pañales, como tres meses de mercado. Le pagué tres meses de arriendo en otra casa. Pero así la gente se esbordó. Y como dieron un poco de, digamos, de más de pañales, de leche. Entonces hicimos como otros 40 paquetes de leche, pañales y ropa. Leche, pañales, ropa, leche, pañales, ropa, para darle a otros 40 mamitas. Entonces.